¡Hola! Sigamos aprendiendo sobre el cuidado de nuestro cuerpo y salud al aplicar algunas medidas de higiene cuando orinamos o defecamos. Con esto podremos evitar padecer algunas enfermedades. Conozcamos a Juanita. Ella es una niña que le gusta jugar en el patio de su casa por las tardes. Cuando ella siente ganas de orinar, se aguanta para no dejar de seguir jugando. Esto lo hace regularmente. Hoy no pudo jugar porque tuvieron que llevarla al médico. Él le dijo que se había inflamado su vejiga por aguantarse de ir a orinar. Además de recetarle unas medicinas, le indicó que no continuara aguantándose y que así podría evitar enfermarse de nuevo. ¡Qué importante es no aguantarse para ir a orinar! ¿Verdad? Veamos ahora qué hace Sonia para cuidar a su hermanito. Ella le está enseñando medidas de higiene para cuando él va a orinar. Primero le explica que las niñas son diferentes a los niños y que la forma de asearse al orinar también. Que las niñas se secan con papel higiénico, dando unos toques suaves en su vulva. Y que él, para ir a orinar, debe lavar sus manos antes, ya que tienen contacto con su órgano sexual. Y que para retirar los residuos de orina, debe sacudir con cuidado su pene. Por asearse de esta forma, los dos podrán cuidar su salud. Ayer la maestra Claudia explicaba a sus alumnos y alumnas sobre el aseo después de defecar. Les dijo que deben usar papel higiénico, que es el indicado para este aseo, y usar el necesario para retirar el residuo de las heces, con movimientos hacia atrás, evitando así ensuciar sus órganos sexuales externos, lo que les ayudará a evitar enfermar de esa parte de su cuerpo. Además, les comentó que hay que lavarnos las manos antes y después de ir al baño. Que el bañarnos es necesario para retirar los residuos de los desechos que pudieron quedar en nuestra piel. Así que todos, a lavarnos las manos y bañarnos. Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Trata a los demás como a ti. Gracias por ver el video.